Llegaba, era Torres. Cristantes iba transformando en la figura del encuentro. Uy, ¿y de este saque viene el gol? Sí, señor, usted lo dijo. Allí está el primer gol del partido. El que intentaba rechazar era Asensio. Chiquito Benítez es el que se la lleva. Y él pone, sobre 11 minutos del segundo tiempo, el 1 a 0. Festeja, él llega y se abraza con dar la libera. Maisterra, era gol. El negro Gómez es el que quiere. Acuña que mete. Bousillas es el que salva a Argentino Junior. Allí estaba Fasciuto. Compate definitivo entre Argentinos. Uno, Platense, uno. Habla fanática. Solta tu pares. Paso 70, por su Brasil. Tiró en torno a Argentino Junior. Há... No... Huqab 기본 com